Gracias por seguir con nosotros. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, César Ariza, recibió el respaldo oficial del excandidato presidencial, Sergio Fajardo. El empresario, ambientalista, magistra en administración y precandidato a la alcaldía de Tuluá, César Ariza, recibió el acompañamiento del experimentado líder político, Sergio Fajardo, en su aspiración hacia el primer cargo de la Villa de Céspedes. Y eso es lo que yo vengo a acompañar a quienes me han acompañado, a devolverle a tantas personas que han trabajado por nuestros sueños sin ningún tipo de reconocimiento diferente a que estamos unidos para cambiar el mundo, para transformar la política y lo público. Entonces, ahora es mi turno de acompañar. Sin duda, César es la persona que desde hace ya cerca de 10 años ha representado nuestros ideales con la Alianza Verde cuando hemos trabajado en forma conjunta. Es una expresión de lo mejor que tiene Tuluá y es mi orgullo venir a acompañarlo. Cree en la educación como motor de la transformación, sabe qué significa la lucha contra la corrupción y ya está listo para ser la persona que lidera a Tuluá y por eso vengo con todo el gusto a decirle a todos ustedes que con César no pierde Tuluá nunca, va a ganar muchísimo. Ya hemos gobernado, entendemos y hemos resuelto muchos problemas y parte de nuestra contribución en una campaña es acompañar, presentar alternativas, habrá algunas que tienen sentido para Tuluá, otras que no, pero además acompañar con el rigor de la exigencia por la transparencia y por la forma como se tienen que hacer las cosas. Y eso hace que podamos compartir juntos, no solamente para ser elegidos y gracias por la pregunta, sino para gobernar, acompañar y que nos sintamos todos orgullosos de estar en esta vida política, en este mundo de lo público, en las condiciones en que estamos actualmente y hacerlo con orgullo, con transparencia, mirando los ojos. Para César Ariza este es un apoyo importante dentro del proceso político que adelanta, enfocado en la educación, el empleo y el turismo. Bueno, la apuesta de nosotros en la ciudad de Tuluá siempre va a ser la educación. Tenemos problemas graves de desempleo en los jóvenes, el 50% de nuestros jóvenes en Tuluá tienen desempleo y pues apostándole a la educación superior, pues nos va a permitir a nosotros la innovación en la mente de ellos para que nos ayuden a generar y apostarle al turismo, porque Tuluá tiene una connotación especial en todo el eje que reúne 17 municipios. Es una ciudad-región y vamos a transformarla por parte de la educación como medio para que Tuluá y los jóvenes tengan más oportunidades. Esa es la apuesta que tenemos hacia la ciudad de Tuluá y lógicamente a los 17 municipios que requieren de estos servicios todos los días. Para mí lo más importante que tiene la escuela de formación de Sergio Fajardo y la escuela de compromiso ciudadano es la transparencia, eso es lo más importante, defender los recursos públicos, apostarle la educación, es el motor de la transformación de cualquier territorio y lógicamente hacia allá nos vamos a dirigir. Ese ha sido lo que más me ha llenado a mí en mi vida como político, como servidor de lo público y lógicamente por ese mismo camino vamos a seguir. Y no solamente lo vamos a hacer en Tuluá, sino que también lo vamos a hacer en muchos municipios del Valle del Cauca y de Colombia, porque esa es la apuesta y es la herencia que nos deja Sergio Fajardo a los fajardistas. ¡Gracias! ¡Gracias!